¿Qué es la Militaría? Es una feria muy sui generis, hay varias ferias más en España, pero el ambiente, la forma de acoger aquí a los expositores, nos han invitado a jamón, tenemos una paella, es un ambiente muy familiar. Cada vez va más, la gente está más contenta y no todos encantadísimos de que la gente venga contenta y lo tenga como una fecha prevista ya en el calendario para venir. He traído al cañiz con decoraciones españolas de diversas épocas, desde Juan Carlos I hasta Alfonso XIII, emblemas y distintivos, tanto originales como copias para recreación histórica, que también trabajamos la recreación histórica, pues gorrillos, correajes, literatura, pues un poquito de todo. Es una forma, como hemos comentado antes, de poner en valor esta afición y hacer más visible el tipo de coleccionismo que hacemos y presentárselo a los que no lo conocen tanto y puedan ver y aprender un poco de nuestra historia militar. Representamos al cuerpo auxiliar del ejército americano y, bueno, sobre todo representar el rol de la mujer en la Segunda Guerra Mundial, que empezó trabajando en las fábricas cuando el hombre tuvo que irse al frente y luego el ejército americano vio el potencial para utilizarlas también en comunicaciones, en ensamblajes de armamento. Son uniformes originales que no se lo pueden poner los participantes o los dueños porque tienen gran valor y porque las costuras podrían sufrir. Y la verdad que aquí hay tres trajes de primer nivel, uno de Guardia Civil, otro de los años 70 de la Estapac y uno de finales del siglo XIX de la conocida Guerra de Cuba. Yo voy de divisionario de los que fueron a Rusia. La guerra civil después, cuando acabó, pidió a Rusia que fueran algunos voluntarios y fueron voluntarios de la falange, fueron varios, fueron a Rusia y voy de divisionario. Yo voy de guardia de primera, llevo aquí el ángulo que me delata, cuerpo de seguridad y, bueno, lo que hablamos, la policía de entonces. Yo voy de camisa negra, de lo que era el ejército más próximo a Mussolini y soy general de brigada. Esta mañana íbamos, por ejemplo, aquí el compañero Roberto y yo, íbamos del requeté, ¿vale? Entonces, bueno, iba un poco más acorde porque era el tema de guerra civil y aquí el compañero Gonzalo pues iba de médico y ahí tiene su bata colgada de comandante, ¿vale? El capó del requeté que es original además, es una pieza original, muy bonita. Y, bueno, tenemos montado, pues eso, el botiquín de campaña y un pequeño puesto de mando pues con algo de atrezo como puede ser un teléfono de campaña, máquina de escribir, algún mapa y, bueno, radio y prismáticos que les llamamos orejas de burro por la similitud, sí. ¡Gracias! ¡Gracias!